Hola amigos de Mascota Moda, hoy les quiero mostrar un producto que ha sido un boom en Mascota Moda todo el mundo lo quiere, realmente ha tenido una aceptación maravillosa y les agradecemos por eso y por eso hoy le hice un video para mostrarlo a todos aquellos que aún no lo tienen porque nunca me imaginé que fuera a gustar tanto dentro de nuestros seguidores es un chaleco táctico, ¿qué quiere decir un chaleco táctico? es un chaleco que está hecho cuando queremos trabajar con nuestro perro cuando queremos salir, hacer viajes, paseos, en trabajos de perros de asistencia, de perros de IGP de bueno, en muchas cosas que se pueden hacer con los perros entonces, esta es la parte de arriba, la parte de arriba es muy cómoda porque tiene una agarradera central que nos permite controlar al perro de forma firme y segura viene con costuras remachadas que hacen que realmente resista la fuerza del perro viene con una argolla central para que podamos poner de aquí cualquier correa y podamos pasearlo también sin necesidad de utilizar un collar a este lado viene con unas franjas de velcro en estas franjas de velcro es donde podemos marcar poniendo el logotipo de la empresa el nombre del perro, el deporte, el grado en el que está lo que nosotros querramos poner a este lado viene con un bolsillo súper simpático con un cangurito que nos permite guardar, por ejemplo, si salimos de paseo para que el perro lleve su dosis de croquetas, de galletas incluso su bolsita de agua y para que vaya más seguro porque esto se puede quitar si no necesitamos usarlo si queremos simplemente que quede de trabajo y poner un velcro podemos quitarlo y si queremos llevarlo ponemos aquí el bolsillo y lo cerramos con este clic para que quede totalmente seguro incluso lo podemos templar y no se le vaya a caer el bolsillito al perro esta es la parte de abajo, ya lo vamos a ensamblar pero quería mostrarles por separado porque miren esta maravilla, esto es lo que va a sentir el pecho del perro esta es la parte que él va a tener acá que no le va a dar presión que no va a estar ahorcado todo el tiempo como vemos los perros en el parque que caminan como si ya mismo fueran a tener un síncope por no poder respirar no, aquí los perros tienen toda esta zona del pecho para sentirla, para poder hacer presión para cuando los perros jalan sin tener daño, sin que les haga mal y viene con cuatro clics de remaches para anclarlo a la parte de arriba también tiene una argolla ¿por qué razón tiene una argolla en la parte de abajo? porque hay muchos perros que hacen rastro y para los perros de rastro la correa se pone abajo para que el perro pueda oler tranquilamente y la correa no le vaya a incomodar también es una argolla muy resistente ¿cómo se ensambla? tenemos la parte de abajo con cuatro clics y la parte de arriba con uno, dos, tres y cuatro clics también entonces simplemente unimos cada clic con el correspondiente miren la velocidad a la que se hace esto y ya estamos con el chaleco listo para ponerle a nuestro perro se adapta a perros medianos y grandes más o menos desde los 17 kilos hasta los 35 kilos porque tiene estas cintas que se pueden mover y se puede ampliar o se puede achicar para que quede exactamente a la talla del perro y así queda el chaleco ya armado aquí va la cabeza del perro por aquí o la van las patas delanteras y aquí va el resto del cuerpo de esta manera es como nosotros lo cogemos y lo llevamos ya les voy a poner una foto de cómo queda también para que vean cómo está cómo ya queda el producto puesto y este chaleco además está a un precio realmente increíble que ustedes pueden ver acá en el título de la publicación y lo consiguen para todo Ecuador en mascotamoda.com ¡Chao, chao!